¿Qué es el empleado del futuro? El empleado del futuro tiene que entender dos cosas. Una, que ha cambiado un paradigma de relación entre las organizaciones empresariales y las personas que trabajan en ellas. Ya no hay un trabajo para toda la vida, por lo tanto hay que entender el concepto de socio, el concepto de aportación de valor, no tanto de hacer actividades sino qué valor aporto a las organizaciones y al mismo tiempo entender que las empresas del siglo XXI se mueven en lo que es la gestión de los intangibles. Y a partir de ahí tiene que entender también que esa gestión de los intangibles lo que tiene que hacer es vincular a las personas, tanto a los trabajadores como a los clientes como a otros públicos de interés, tanto desde el punto de vista racional pero también desde el punto de vista emocional. Gracias por ver el video.